Hola que tal amigos gamers del YouTube soy Geryn ya una vez más aquí en mi PS Vita en esta ocasión voy a estar jugando este juego que se llama Twikoden 2 Pre Alliance Version. Este juego está gratis para los que quieran bajarlo toma como unos 2 gigabytes pero no sé cómo es que vine a encontrarme con este juego que está gratis porque no está en la lista de los juegos gratis verdad nada más que tiene que saber cómo hablar un poco de o entender el inglés más o menos porque claramente el original el juego original está en japonés pero salen los subtítulos en inglés tú tienes que leer en inglés y tienes que tienes que entender el inglés pues prácticamente vamos a ver cómo es produced by w omega foots vamos a dejar el intro para que ustedes vean cómo es esto es un desierto eh ¿Quiénes son estos? ¡Uh! un monstruo me viene a ayudar no es como un tipo este Monster Hunter algo así no mira ¡oh ya la rega! jajaja oh mira ufff esta chida la entro si su 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 bueno vamos a estar empezando desde cero yo lo empecé a jugar pero este quiero hacer se me ocurrió dije voy a hacer un gameplay de este juego aunque se tarde lo que se tarde tal vez una hora por eso desde ya les desde ya les digo amigos que vamos a empezar un nuevo juego desde ya les digo que este video va a ser muy largo muy extenso podemos escoger el nombre le vamos a poner nuestro nombre claramente mi nombre con todas las letras mayúsculas si vamos a seleccionar el género si el sexo masculino femenino mmm no me gusta ver los hombres o voy a poner una chica vamos a customizar la verdad la vamos a hacer un tipo de pelo le ponemos no no hay mucho que escoger aquí cuanta variedad de pelo hay pues no se mira bonita pero No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Uy, muy claros. No, se miran bonitos así. Tal vez cafés. Cafés amarillos. Así. Cafés claro, ¿no? Ya, así. No, no. Ok. Así. Muy claros. Así está bien. Así está bien. Como poquitos rojizos, anaranjados, algo así. ¿Qué más? Bueno, eso es todo. La nariz, creo que no se la vamos a cambiar. Pero vamos a ver qué hay. Uy, 54 opciones. No, esa está fea. Ja, ja. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Así como, le crece la nariz como Pinocho, ¡jajaja! Está bien, algo No, así no No, tampoco Así en medio está bien La boca Vamos a ver 54 opciones también No, muy Muy bocona Muy bocona Muy bocona 39 no 38 37 Ok, voy a recordarme 37, no se mira tan bien O 36, así se mira bien, como si está sonriendo, no? Si, en vez de verificar las otras, creo que las voy a dejar así Voy a poner más rojos Rojo rosado Oh no, 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 vamos a ver Muy, muy intenso, no? No, 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 vamos a ver Así está bien Así está bien, así está bien Eh, size hole Boca chiquita o boca grande Más o menos chiquita Así nomás Así nomás Así en mitad La grosura de los labios Me gustan Me gustan un poco más Un poco gruesos Sí, un poco gruesos Sí, un poco gruesos Ah, como si está sonriendo O como si está triste Ah, lo vamos a dejar un En medio, pues Más o menos Así Listo Los accesorios Ah, maquillaje No ¿Cuántos hay de maquillaje? 41 Variaciones Uh No Creo que no me va a gustar Ningún ADC 22 Es que hay mucho color Un poquito menos de color, no? No No La 1 está mejor La 1 está bien Ah Accesorios Ah No, no me gusta eso No No Tampoco no me gusta No Sin lentes Eh Atrás ¿Y esto qué es? ¿Qué es lo que cambió aquí? Oh, tiene algo en la frente Pero casi no se ve por su pelo ¿Eye patch? No No, así nomás Ah, físico Ah, la cabeza grande Con la cabeza chiquita No No, más o menos regular Así como está Ah Altura Más o menos Ah Así Está bien Así Ah Peso Skinny Delgada O gorda No tan gorda Ah Así Ah El tamaño de las piernas Así Así Normal Y Finalmente El pecho Que tan grande Así O Plach Bueno A mí Como a cualquier otro hombre Tal vez le gusten más 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 grandes ¿Verdad? Por eso le vamos a poner más grandes Ah Ok La voz Vamos a ver Cómo está Creo que vamos con eso Armas Vamos a ver No se me hace que pelea con Con espada esta Con dos navajas No Tampoco Con lanza No Tampoco Esto No Tampoco No me gusta Creo que voy a escoger Como la vez pasada Escogí el Este el El arco Flechas Si Se me hace que este mejor Ok Settings Control Tampoco 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 Ya todo está bien Así lo vamos a dejar Y vamos a empezar a jugar Begin Begin the game with this character Yes Yes Y bueno amigos Este yo sé que tarda Vamos a ver Oh este es mi Ah Mi antiguo Ah Ah Archivo Pero lo voy a borrar Lo voy a borrar Nada más Porque Quiero hacer este Gameplay Con mi nombre De GERUNJA En el otro No había No había avanzado Mucho Nada más También Solamente Hice Como Unos Una media Hora De gameplay De este juego Tal vez le tengo que cambiar Los settings Porque se oye mucho La El sonido Del juego Verdad O sea La South the night The world fell into Yokohama Es un lugar Ahí En En Japón Uy Es un demonio Es un perro Del 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 Infierno Uff Más ¡Ponciado! 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 Oni-fem. Oh, esos son los asesinos de esos monstruos. Oh, hay muchos. Oh, ese soy yo. Oh, mira, tengo ese. Oh, ok. No sé qué es lo que hace eso, pero... No sé qué es lo que hace eso. No sé qué es lo que hace eso, pero no sé qué es lo que hace eso, pero no sé qué es lo que hace eso. Oh, ya está. Ya está. Ya está. Oh, ya está. Oh, ya está. Oh. Oh, ya está. Oh, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Como que no le hacen nada de daño. ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Fallé! ¡No vales! ¡Oh si se hace! ¡Se le quita el brazo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? Se desapareció. ¡Me tuvo miedo! ¡Sí, asusosa! ¡Ah! ¡Me vienen a felicitar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No lo entiendo Oh, ¿qué pasó después de mil años? ¿Qué es eso? ¡Maldísimo! ¡Qué chido esos gráficos! ¡Me gustó! ¡Sí! ¡Oh, aquí empieza la historia! Ticodan 2 Missions and the otherworld As you purify the otherworld, missions in the age enable you to lower the miasma levels It is important to work together with our other slayers, attacking the same oni, supporting each other, and performing the ritual Ah, este juego se puede jugar con otros jugadores, que bien Pero no sé cómo, ¿no? Dice, when aiming with your weapon Es como tipo Monster Hunter, creo No estoy seguro porque no lo he jugado No lo... Sí, 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 así, 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 ¿a dónde estoy? Ok Voy a cocinar algo Dice, stay at home until the evening No Oh, no tengo mi ropa, tengo la otra ropa ¿Esto para qué es? ¿Qué dice? Profesor Oh, from professor, dice You are collapsing the road You are collapsing the road, so I carry you this far You are free to leave if you want to hear more Through Come to my lab I leave the choice to you Oh La rescató o algo así, ¿no? ¿Qué es esto? Change equipment Register Equipment Change appearance Oh, mira Siempre le puedes Puedes venir aquí Y cambiar Cambiar las cosas Como si le puedo cambiar Le puedo cambiar el tipo de pelo Ah, mira Qué bien Sí, porque no todos los días anda con el mismo estilo de pelo, ¿no? Ah, ok, se lo dejamos así, a ver Eyebrows No lo cambiamos eso Accessories No le cambiamos eso Dice Head equipment shown Invisible Shown Invisible Change equipment No le voy a cambiar al equipaje Solamente O sea, las armas y todo eso Lo voy a dejar así ¿Qué es esto? Ah, lo mismo No, este es otra cosa Oh, story Music Ok You do not have any items O sea Estas son Como Cocinas, ¿no? O algo así ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay nada más Vamos afuera Ahí está un herrero ¿Qué más? O sea, esto es un templo o algo así Majoraba Village Es un pueblo Ya no estoy en Yokohama Awakening Vamos a hablar con él ¿Estás? ¿De dónde vienes? ¿Le dice Yokohama o le pregunta de qué lugar es este? Le voy a responder como es correcto Porque no se responde con otra pregunta No se responde a una pregunta con otra pregunta Yokohama Sí, Yokohama You have traveled far This is Mahoraba Village Far, far, far to the west of Yukon It must have been a long and difficult journey to get here As you can see, this is Tea House When I realized and recovered, I am Kuhn I am the maiden of the Mitama and this region I am very to meet you I am very happy to meet you Vamos a... Hi there You're awake How are you feeling? Who are you? A dog? ¿Un muñeco? Hey, I am human Thank you very much I am also the one who carried you Ah, mira que fuerte era Si la cargó de ese para Para donde ahorita estaba ¿Cuál es tu nombre? Irince I am Tokitsugu Nice to meet you The professor wants to talk to you Drop by when you have a moment ¿Y adonde está el professor? Oh, esa casa Ok She lives in that crazy house up on the hill She is a great doctor though She is the one who cared for you Oh La doctora Ah, ya sé quién es Just don't get her... Get her claws into you What? Eh, vamos a cambiar No Settings Sound Settings No Main volume Así La música Y la voz Así Sound Effects Así está bien Es que no me gusta muy fuerte Con la música muy fuerte Pero sí que hablen Que se entienda Pues que se oiga fuerte Ok Vamos a ese lugar Donde me dijo O voy a explorar un poco acá Vamos a ver qué detiene Oh, este es un vendedor Don't go No, I am going to go explore It's too dangerous out there Please Will you say something to her too? ¿Qué hay aquí? Este es un templo O algo así ¿No? Ok Dice Come back once you become a slayer of this village Ay Solo quería hablar con el otro A ver qué tiene que decir We aren't ready for you yet Este Kenneth Dice You can learn You can learn All about fighting In the repository ¿Dónde está el repository? Me I am here to learn about Using the control type of Mitama Modern combat Is all about ranged attacks Vamos a ver qué venden aquí ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Qué vende? No es tienda Kingslayer Now that I look at the map again Mahobora Mahoroba Really stands in the worst possible area Doesn't it? Surrounded by the other worlds With no other villages closed If it were to fall That What will become of The holy mount Ah Yo no sé Este vestido como payaso Did you hear? There was another ogre attack There have been Mira cómo se puso Que se puso la cámara Ahí Es una chica Ogetsu The village is protected By the barrier Created by the maiden Even large oni Can't easily get through it That said We can't rely on it Too heavily Oh Okay Akemasu It's this little back The backyard There Okay There's nothing here So I will go I already talked to him Oh I will talk to this guy Resisting man Whew It does feel great To get back to the village I've just Returned from the holy mount It's So crowded there So exhausting Hold on I don't recall seeing a slayer Like you Here before Okay Let me talk to her Let me talk to her This one does love to talk This one does love to talk Can run me on that all day At detentions however End without getting too technical We insiders have a long story The outsiders do not respect that fact What should I make for dinner tonight? I don't know Spaghetti and meatballs This is a camp for the guards Outsiders should stay away Who are you? If you have no business Be gone How rude Kinai nada That's the lady who asked me What should I make for dinner tonight? Okay Let's ask Let's talk to this guy Insider civilian We insiders have a Oh I already talked to him I remember What Her The village of Marah Majolva Was founded Here 700 years ago 700 years ago? Sorry But I'm a creationist I don't believe in 700 years ago Can I go up here? What is this A castle or something? The gates are closed What do you have to say about that? Okay Heavenly cave guard The view from up here is great I'm so happy to have been picked up To guard the heavenly cave Ah That's what this is The heavenly cave Okay Let's go to that place Then Let's go to that Where is that? That house That's where the doctor Doctor lives Who are you creeping into my private lab? Ah It's you You're the professor? You're the professor? Hehehe Well, le digo gracias You're the professor Tokitsugu told me to come Told you to come Did he? I hope That's all he did If you can move around Then There's nothing to worry about I am the professor I am the professor Who are you? I am the professor Who are you? I am the professor Tell me more Hmm You were fighting Oni in Yokohama And then before you knew it You were here That's a pretty strange story Don't you have anything else for me? No other memories? That's a pain It happens more often than you think too This is Mahoroba village Anyway Far to the west of Yokohama Close to Isumo no Kuni Can I see it? Even as the crow flies That's a fair distance Not one you can travel easily Before we even face that hurdle however There's the issue that Yokohama was abandoned 10 years ago No one lives there anymore 10 years ago? No memories It was during the awakening 10 years ago It was savaged by the Oni And sank into the other worlds If you were truly fighting in Yokohama Have you identified our guest yet? Hey We meet again What's wrong? Why the long faces? Unlike a certain happy-go-lucky fool Some of us have real world issues to worry about Hey You're in the real Real mad bad mood aren't you? No You got it all wrong Oh You got it The wrong way The wrong way around I just Heard something totally fascinating This is definitely worthy Of further research Someone catch me up Please What is that? That bell signals an Oni attack This entire village is surrounded by the other worlds Where the Oni live So the bell rings a lot No need to worry though They can't get through while we have the barrier Hold it Where you going? Of course Years later too You plan on fighting the Oni brave perhaps But reckless Anora Sorry but I disposed of your gear It should It wouldn't have done you much good anyway The state he wasn't Let me fix you up with a new weapon at least You can have a demon hand too A device of my own creation A demon hand? What's that? A new machina I just completed Put out your hands Both of you And I'll put it all on you For you It's still in the experimental stage But I made it And I am a genius So I am sure you will be fine Hold on Hold on I've got a bad feeling about this Stay still Stay still You're messing me up You really planned on fighting Denny? You were laid up not so long ago Don't push yourself too hard That should do it That should do it Good Yes That looks good on you I'll explain how to use it once we get into battle Follow my instructions and you will be fine This is the first field test Be prepared for anything I knew it You're planning on exploiting this situation to test your latest invention using us Ha 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 You always do amuse me Tokitsugu No, thanks I'm going to rip this off Just a warning Try to remove that by force and Kaboom It will explode You strapped a bomb to us? Just shut up and follow me Let's go, gerinja We have oni to slay What? It's dangerous for us? Ah, of course I should have told you sooner I guess We are slayers too Demons who slay demons Good And well, friends I think Oh I'll just leave this short And I'm going to stop the video Because it's going to be very long I think it's almost 1 hour And And We're going to start doing another gameplay In another time Siguiendo la historia de este juego We're going to keep it We're going to keep it First of all We're going to keep it Let's see if we can rick Besides Do We're going to get a Just In other words moon Eso в Definitive д ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!